Hola que tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones hoy hablaremos del capítulo 95 el final de la primera temporada de secretos de sangre sin más preámbulos empecemos jetta luego de ser arrestado es llevado a una habitación donde lo dejaron por 35 horas con el fin de que pierde el control de sus sentidos luego fue interrogado durante media hora pero eso fue intencionalmente ya que antes de habían estudiado los archivos encontrados para tener con que presionarlo jetta muy presionado no es capaz de responder y llora pidiendo que ya paren llora desesperadamente y terminan el interrogatorio luego jetta es custodiado y llevado a la prisión en ese momento podemos ver a parts reunido con eren ceilín ilgas y derya en la sala de reuniones les cuenta que ni siquiera dejaron respirar a jetta durante el interrogatorio les dice que posiblemente ya esté en su nueva casa la prisión ceilín le pregunta y dónde está el teléfono cuántos días ya pasaron parts le pregunta por qué crees que estamos aquí el gas lleno de alegría le dice tenemos una sorpresa para ti ceilín les pregunta muy emocionada tienen el teléfono aquí eren le dice que sí que tiene clave pero no será problema para ellos todos se van a la oficina del técnico de la estación y más tarde él logra acceder encuentra un vídeo en la galería de fotos donde estás a fer y sinar enfrentándose ceilín en ese momento se siente muy triste y parts les dice que con eso es más que suficiente eren también encuentra una conversación de ser dar con engin donde le dijo que saber sólo quedó herido en el hombro y engin en ese momento le respondió que termine el trabajo luego ser dar le respondió que le disparó dos veces más en el pecho pero que eso le saldrá caro ceilín enfurece y dice muy nerviosa le quitó la vida a mi padre por dinero lo voy a matar yo misma y le sacaré los ojos lo voy a eliminar de la faz de la tierra ceilín se va muy enojada el gas se va detrás de ella para calmar la ceilín llora desconsoladamente desahogando su ira y grita me quitó a mi padre engin le quitó la vida a mi padre en ese momento sale parts y les dice que de inmediato emitirá una orden de arresto para detener a ser dar y emitirá otra orden para que sinar sea liberado no lo haremos esperar más tiempo ceilín sólo se queda callada llena de tristeza en ese momento vemos a ser dar en el carro que lo estaba siguiendo ser dar dejó al policía inconsciente y escucha la radio mientras eren ordenaba la detención de ser dar pero de urgencias ser dar se pone muy nervioso y se va en el auto una semana más tarde sinar sale de la prisión y toda su familia se pone muy contenta al verlo ya que lo esperaban con ansias sinar le pide perdón a su hermano y gas pero él le responde ahora no tranquilo estamos juntos de nuevo como una familia y eso es lo que realmente importa vamos a casa y sanemos nuestras heridas la pequeña defne rápidamente le da un abrazo a sinar y le pide que no la deje de nuevo sinar le pide perdón y le da un fuerte abrazo sinar le pide perdón a su padre y a su madre y al final ellos lo perdonan metín le dice que se quede en el pasado hijo sinar le iba a dar un abrazo pero metín se fue para el auto en ese momento se le acerca a merden y le dice a sinar bienvenido a casa espero que todo quede en el pasado solo dale tiempo a tu familia tú estabas sentado mientras que tu hermano y gas cumplía su condena afuera todo a lo que se aferraba se hizo pedazos lo aguantó todo y no le hizo caso a su familia ahora tú debes ser comprensivo con toda tu familia por otro lado ceilín le lleva flores a la tumba de enguin le dice muy afligida ve lo que cuesta tu amor y odio no correspondido tus ambiciones perdí a mi hermana y a mi padre dos partes de mi alma pero tú perdiste la vida valió la pena cada vez que pensaba en ti me dolía mucho sabes pensaba que estaba enojada y te odiaba pero en verdad estaba enojada conmigo misma por creer en ti por tenerte en mi vida por no ver la oscuridad que había en ti tú destruiste tantas vidas y te lo permití por esto me enojo conmigo misma y me preguntaba que si podía perdonarte pero la pregunta en realidad era para mí no sé cómo voy a poder deshacerme de esta carga cuando me pueda perdonar yo misma entonces te perdonaré ceilín se va a visitar la tumba de su padre le deja flores y luego se va para la tumba de su hermana ingui quedando arriba de ella muy triste más adelante vemos a el gas el cual se irá de viajes por unos días en su caravana toda su familia lo despide y le desea un buen viaje matbule le tira agua tan pronto se iba para que regrese con la misma felicidad con la que se fue el gas disfruta su viaje por la carretera y minutos más tarde se para para ayudar a una persona la cual tiene su auto averiado le pregunta si necesita ayuda y en ese momento sale ceilín sonriendo y le dice que si el gas le pregunta muy asombrado quien te informó a la hora y el lugar ceilín le responde le dijiste a nuestro mejor amigo en común te querías ir de vacaciones sin mi verdad me di cuenta de que no puedo vivir sin ti es que no lo entiendes el gas le responde muy conmovido lo entendía hace mucho tiempo pero decidí darte un tiempo para que tú también lo puedas entender eres una mujer inteligente que encontró su lugar porque siguió lo que sentía además no sabía que querías ir de vacaciones conmigo ceilín le responde no me preguntaste en ese momento ceilín lo besa apasionadamente y se van juntos días más tarde celebran su boda en la playa con la familia y todos sus amigos más cercanos los cuales están esperando a los novios erén le dice a par muy emocionado siempre me dijiste testigo y tú también te convertiste en uno par sonríe y le responde que tiene razón no tengo nada que decirte erén le dice que dios lo bendiga para que también pueda casarse erén mira a derya y le dice dios los bendiga par mira a derya también con mucha dulzura y le responde dios no lo quiera erén pero no cruces la línea erén le responde como usted ordene y se burla de par se va a hablar con derya y le dice que ojalá y ella atrape el ramo de flores de la novia derya sonríe y en ese momento llegan los novios agarrados de la mano llegando al altar todos aplauden para recibirlos la ceremonia ha empezado y la jueza le pregunta a ceilín si acepta a ilgas calla como su esposo ceilín se acerca al micrófono y dice que sí pero ella lo dice muy emocionada la jueza le pregunta a ilgas si acepta ceilín ergubán y podemos ver que ilgas le responde que sí por lo que los testigos también aprueban el matrimonio en ese momento la jueza los declara marido y mujer y les desea que su amor sea infinito los ahora esposos celebran su nueva unión y ceilín se le acerca a ilgas y le pregunta si no habrá más tonterías de divorcios él le responde que no sólo te dejaré si dejo de respirar sólo así te librarás de mí ilgas la besa muy apasionado y todos los invitados aplauden lleno de alegría ceilín lo mira con mucha dulzura pero seis meses después vemos a eren llegar a la oficina de ceilín a llevársela arrestada encontraron el cuerpo de un hombre en el contenedor de basura y ceilín está siendo interrogada eren le dice seriamente pediste lápiz y papel quieres confesarte ceilín le responde que sí y se pone a escribir su declaración llena de tristeza mientras tanto eren esperaba su declaración lleno de rabia por este crimen minutos más tarde ella termina y eren le dice confiésamelo a mí ahora cómo hiciste esto cómo pudiste hacerlo cómo le quitaste la vida a ilgas calla en ese momento ceilín sólo guarda silencio ceilín recuerda los momentos más felices que tuvo con ilgas luego recuerda el momento en el que llegó ensangrentada a su oficina en el auto de ilgas también recuerda que su madre no estaba de acuerdo con que ella se casara con ilgas eren le dice te detengo bajo sospechas de asesinato ceilín sólo lo mira con lágrimas en sus ojos y se imagina a ilgas mirándola fijamente desde el cielo muy triste déjanos tus opiniones en los comentarios y así termina el resumen del capítulo completo será hasta la próxima la próxima